Un paisaje poco común en las Islas Baleares. La borrasca Juliet que afecta a España dejó entre el lunes y el martes insólitas nevadas en Mallorca, que suele tener un clima habitualmente benigno. En algunos puntos de esta región se acumularon en 24 horas espesores superiores a un metro. Somos de aquí y solo neva un par de veces al año, ahora estamos entusiasmados. En Soyer nevó en 2012, creo, y no veíamos esto desde entonces. Pues creo que es una pasada poder disfrutar de la nieve que hay aquí en las montañas. Y bueno, es una pena que los pinos se hayan caído, pero bueno, vamos a aprovechar el día bueno que hace hoy. Pero no todo era disfrute. La nevada dejó a decenas de personas atrapadas en diversos puntos de la isla y los servicios de emergencia pidieron a la población que no se acercara a ver la nieve para no interferir con las tareas de rescate. El gobierno regional aclaró que todas las personas que quedaron atrapadas estaban en buen estado de salud. Mallorca registró además fuertes rachas de viento que llegaron a los 117 kilómetros por hora y lluvias récord con más de 100 litros por metro cuadrado en numerosas localidades. Precisamente las fuertes precipitaciones podrían estar detrás de varios hundimientos de tierra en Palma de Mallorca. El mayor de ellos fue un socavón de 8 metros de diámetro y 4 metros de profundidad en una avenida de la ciudad. También hubo nevadas infrecuentes a nivel del mar, como en San Sebastián en el norte de España y en Barcelona en el noreste.